La Fundación Proaves de Colombia ha implementado incansablemente innumerables acciones encaminadas a la protección del páramo del sol y la biodiversidad asociada. Sin embargo, y debido a las condiciones actuales, la Fundación informa a todos sus visitantes, colaboradores y a la comunidad en general que, desde que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá Corpo Urabá promulgó las resoluciones, mediante las cuales ordenó prohibir el ingreso de visitantes al páramo del sol, Proaves acató las prohibiciones y recomendaciones emanadas de la autoridad ambiental, en tanto las mismas, a pesar de las limitaciones que generan, tienen como principal fin la protección de un ecosistema irreemplazable, como lo es el páramo del sol. Personas inescrupulosas han intentado desatender las medidas implementadas por la autoridad y por Proaves, pretendiendo ingresar sin autorización a la zona del páramo, poniendo en riesgo el objetivo que con dichas medidas se buscan. Por lo anteriormente mencionado actualmente y hasta nuevo aviso, no se autoriza el ingreso ni la ejecución de actividades para visitantes, estudiantes o investigadores.